¡Vamos a gozar! Sabes lo que quiero, quiero, sabes lo que quiero Quiero tu locura, cura, que te oyes como yo Ay, ¿tú qué me hiciste? ¿tú qué me diste? Que solo tú, solo tú, solo tú me estás gustando Te vivo pensando, cada medio segundo Tú me tienes loqueando ¿Y de dónde estabas tú? Por algo que no te encontré ¿De dónde saliste tú? ¿Qué estás tan linda? Yo no sé Ay, si yo no estoy así, me mando y bueno pues Que pida la botella, que este loco se lo pega por usted Ay, baila, baila, goza, goza Niña hermosa, tú, tú, tú me encantas Ay, soy lo que quiero, sabes lo que quiero Quiero tu locura, cura, que te oyes como yo Quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Arriba, 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 arriba Yма, arriba, 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 arriba Baila, 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 baila Tíres al otro, tíres al otro ¡Que vuela Carnaval! ¡Arriba! 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 Barriwa, 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 barriwa Barriwa, 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 barriwa Mi hermosa, tú, tú, tú me encanta Ay, sabes lo que quiero, quiero, sabes lo que quiero Quiero tu locura, cura, que te sollez como yo Ay, baila conmigo, goza conmigo Que solo tú, solo tú, solo tú me estás gustando No lo pienses tanto, vacílátela conmigo Tú me tienes lo que ando Y dime dónde estabas tú, mujer con qué te encontré De dónde saliste tú, que estás tan linda, yo no sé Ay, sígueme bailando allí, 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 allí Que pida la botella, que traiga la botella Que pida la botella, que este loco se lo pega por usted Ay, baila, baila, goza, goza Niña hermosa, tú, tú, tú me encanta Ay, sabes lo que quiero, quiero, sabes lo que quiero Quiero tu locura, cura, que te sollez como yo Goza, goza Yo te vengo, padre Mateo Goza, goza Muchas gracias Muchas gracias